El amor, el amor, las mujeres que lo inspiran Yo si creo que el amor es mi etapa de la vida El amor, el amor, las mujeres que lo inspiran Yo si creo que el amor es mi etapa de la vida Conmigo a mi corazón, lo hicieron mil pedazos Ahora creo en el amor, yo no acepto otro fracaso Conmigo a mi corazón, lo hicieron mil pedazos Ahora tengo un nuevo amor, yo no acepto otro fracaso El que vive de ilusión, ya de nada se la venta Ahora tengo un nuevo amor, y eso es lo que cuenta Cuando estoy con ella, quiero darme un beso Recorrer mis labios, con su lindo perro Y con muchas ansias, seguiré probando Ese fuerte grito, que me está matando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!